Oración de Sanación Física Hoy Jesús está pasando por tu vida. La misericordia de Dios ha permitido que tú estés escuchando estas palabras. Nada sucede por casualidad. Cada situación que acontece en tu vida, inclusive la enfermedad, servirá para que tú estés bien, si tú confías en Dios. Él está en control de todo. No tengas miedo, pues ni el dolor, ni la enfermedad, ni tus pecados, ni tus problemas, ni persona alguna podrá hacerte daño. Nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios. En este momento, piensa en Jesús. Y si tú te sientes enfermo, solo llámale. Aunque la gente te haga callar, aunque los médicos te hayan dicho que tu enfermedad no tiene cura, aunque te hayan dado solo un tiempo de vida, aquel ciego de nacimiento, también estaba tirado al borde del camino sin esperanzas. Él estaba sumido en la más profunda oscuridad. Pero Bartimeo, a pesar de su ceguera incurable, él tenía fe. Fe, fe que lo llevó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Nada es imposible para Dios. Abre tus labios en este momento y pronuncia estas mismas palabras. Clama la presencia de Dios en tu lecho de dolor. Míralo. Jesús está frente a ti. Lo puedes sentir. Con sus ojos llenos de ternura, Él te está mirando. Tú que abriste los oídos de los sordos, abre, Señor, mis oídos. Sana mi sordera. Y permite que tu palabra poderosa haga milagros en mí. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Tú que hiciste caminar a los paralíticos, libérame del espíritu de parálisis que me impiden moverme y me dejan postrado el largo tiempo, haciéndome perder la alegría. Permíteme, mi Señor, caminar, volver a caminar, para testificar que tú me has sanado y que tú estás vivo. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Mi Dios, que diciendo, quiero, sé limpio, limpiaste al leproso, que te decía suplicante, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo te pido por todos los que sufren enfermedades incurables en su cuerpo. Mira, Señor, ellos quieren ser sanados. Límpialos, purifica su sangre, sus tejidos, sus órganos y cada parte de su cuerpo. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Señor, que delante del hijo muerto de la viuda de Naím, enternecido y lleno de compasión, dijiste a la madre, no llores, y tocando el féretro, añadiste, joven, a ti te digo, levántate, entregándolo luego vivo a su madre. Por tantas madres que lloran la perdición y enfermedad de sus hijos, ten misericordia de ellas y por tu gran amor, concédele lo que te pidan. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Mi Dios, tú que sanaste a los ciegos, sana a tus hijos que sufren de enfermedades en sus ojos. Tú que en el día de reposo sanaste al hombre de mano tu vida para demostrar tu poder, que no tiene día ni tiempo, sana a tus hijos enfermos en sus huesos y articulaciones. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Por el poder de redención que nos dio tu corona de espinas, sana a todos tus hijos que sufren de enfermedades en el sistema nervioso, en la cabeza, en la mente. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Por la lanza que hirió en aquella cruz tu divino costado, sana a tus hijos enfermos del corazón. Por el poder de tu sangre y tus santas llagas, sáname, Jesús. Padre mío, ¿quién puede ayudarme sino tú? Tú me has creado. Tú conoces mis necesidades físicas y solo tú tienes poder para sanar mi enfermedad. dame la fortaleza que ahora no tengo, las fuerzas suficientes para sobrellevar este dolor. Tú nunca me darás más carga de la que puedas soportar. Tu amor ha medido y escogido esta cruz especialmente para mí. Padre mío, confío en ti y sé que tu sangre vertida en la cruz triunfará sobre mi enfermedad, pues ni un solo cabello de nuestra cabeza cae fuera de tu voluntad. Señor, tú que has permitido que mi vida sea purificada y transformada como el oro en el fuego del sufrimiento, dame paciencia conmigo mismo y con aquellos que cuidan de mí. Que no espere recibir más cariño que el tuyo, más consuelo y cuidado que el que tú me das. Aleja de mí la autocompasión. Que tu amor me sostenga y que tu gracia me baste. Acepto el misterio de tu perfecta voluntad aunque no la entienda. Cuando mis fuerzas se agotan, comienza tu fuerza, mi Señor. Tú sabes que te amo y te necesito. Quédate conmigo, poderoso y maravilloso Dios. Salud eterna de los que creen en ti. Escúchanos en bien de tus siervos enfermos, por quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que recobrada la salud te den gloria y gracias a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias.